Bueno, este evento es un paso al gran sueño que tenemos en la ciudad, que es que vamos a ser organizadores de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, que es un honor para la ciudad de Buenos Aires, y además todos los Juegos los vamos a desarrollar en la zona sur, en la zona de Lugano, Soldati, que nos va a ayudar a potenciar una de las zonas más postergadas de la ciudad. Hoy estamos participando, ayudando desde la ciudad en la organización de este evento, donde vamos a traer a chicos de todas las escuelas que van a ir pasando por estandes los diferentes deportes olímpicos para ir empapándose ya en el espíritu y en la cultura olímpica. Pero, como te decía antes, para toda la zona sur de la ciudad, que vayamos a organizar los Juegos ahí, que vayamos a construir la Villa Olímpica, que después todos los dormis de la Villa Olímpica se transforman en vivienda social, que van a ser distribuidos a crédito para la gente que lo necesita. Vamos a hacer ahí toda la sede, eso va a generar mucho movimiento en el barrio, así que tenemos mucha expectativa con este proyecto de cara al futuro, para el 2018, pero también es bueno que los chicos ya desde hoy empiecen a meterse, a relacionarse con los valores olímpicos, con los valores del deporte, que transmiten un mensaje muy positivo.